Bueno, Carolina, gracias a todos y nos vamos. En esta vida hay que sufrir, muchos problemas te vendrán, y lo peor es el sentir. Que quien tú quieres se me das, pues esto del amor solo trae malestar, y no se puede negar. No, 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 no. Ahora sí, a ti, ahora sí. Es una cruz de ala. No, 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 no No voy a caer en tus ganas, no voy a caer otra vez, todo va a estar hablando del amor, yo no me lo puedo explicar, si alguien quieres de verdad y me vas a estudiar, no voy a caer otra vez, no voy a caer otra vez, no voy a caer otra vez.